¿Qué implantes de carne inmediata son los implantes dentales que son susceptibles de ser rehabilitados de forma provisional o definitiva en las siguientes 72 horas a ser colocados esos implantes dentales? En primer lugar hay que saber que un implante dental es un elemento que va a hacer las funciones de una raíz y cuyo objetivo último y final es soportar una pieza dental o varias piezas dentales junto con otros implantes. Y la carga inmediata nos va a permitir en aquellos casos en los que es posible realizarlo el colocar esos dientes ya sean provisionales o definitivos en ese corto espacio de tiempo permitiendo así al paciente incorporarse a su vida cotidiana tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista funcional en muchas ocasiones. Por lo tanto es una enorme ventaja la realización de esta técnica en todos aquellos casos en los que es posible realizarla, teniendo en cuenta además que el porcentaje de éxito de este tipo de técnicas es equiparable exactamente al mismo que las técnicas clásicas en las que no se hace una carga inmediata. Eso ha sido demostrado y avalado por diversos trabajos científicos, la tesis de los romanos de la Universidad de Nueva York por ejemplo ha sido la bala en donde esos implantes que eran sometidos a cargas más prematuras, más tempranas, el hueso se estimulaba y crecía con mucha más facilidad y maduraba antes que aquellos casos en los que esto no era así. Por lo tanto son técnicas que nos permiten ofrecer a los pacientes una rehabilitación más temprana, más rápida e incorporarse a su vida lo antes posible. Y además si esto es una cirugía mínimamente invasiva he mostrado el círculo de un tratamiento realmente confortable y permitir de nuevo una función que el paciente había perdido. ¡Gracias!